¿Qué onda mis coleccionistas? ¿Cómo estamos el día de hoy? Nuevamente nos encontramos aquí en el Tianguis de Neza Recuerden que han estado saliendo bastantes joyitas de Hot Wheels También si encontramos alguna figura de colección vintage, mexicana Pues sería un crédito extra, pero recuerden que estamos aquí por los Hot Wheels Hace tiempo visitamos, en el video pasado visitamos un localito Donde había bastantes Hot Wheels vintageones Pues nuevamente nos vamos a ir a ese local a ver que encontramos el día de hoy Ya que la otra vez se nos fue un Porsche Que era en color cromo, me parece en rosita Entonces el día de hoy no se nos va a ir nada Suscríbanse, coleccionando juguetes También síguenos en Instagram Y nos vemos en un ratito, a ver si tenemos suerte Hoy no vamos a pasar al Club Oriente Simplemente vamos a hacer cacerías en el Tianguis Nos vemos y a ver donde más nos lleva el viento Para traerles buen contenido No se olvide darle a la campanita para que te avise cuando subamos videos nuevos Nos vemos Se le sumieron nada más los de atrás No se olvide darle a la campanita para que te avise cuando subamos videos Pero ya no está la tarjeta, ya no, dice que nada más así, de las orillas. Está un poquito nada más medio doblado. Qué bonito es este. Igual en las semanas que vimos van a llegar como 10 Ferrari. Ah, sí? Más o menos al precio? Sí, sí, más o menos en eso. La mayoría que se dirán que van a ser rojos, ¿verdad? Ah, sí, no, casi no. Este está bonito. Convertible. Es el que sí se labra en la parte de enfrente, vean. Está bien chido y todavía trae el caballito ahí. Este está perroncísimo, ¿no? En precios, cuando fueron comprados en Estados Unidos, Best Boy. En Estados Unidos son súper cotizadas las camionetas. Todavía está, vean. Este anda de repente medio cariñoso, pero bueno. Aquí, The Kiss, creo que lo tenías en 60. Este lo trae aquí. Algo así, ¿no? Sí, 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 sí. La Golf, esta Golf me había gustado. ¿Y la Golf cuánto? 200. Esta sí está chido. Son raras, ¿verdad? Sí, más de 100 años. Este buchito también está chistoso. Ay, perdón, perdón, jefa, ¿eh? Sí, perdón. ¿Cuál? Este? Es que ni se ve. ¿Y este cuánto lo tienes tú? Que es un... Es un jaguar. Un jaguar. No lo había visto este. ¿Este cuánto? Sí. 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 Creo que este sí lo vi la otra vez. Este sí. Este de Red Edition. Este sí lo tengo en la casa. Sí, sí, me traigo un seguchito. Y este es 60, ¿verdad? 60 este, ¿verdad? 60 pesos, amigos, vean. No está caro. Y esta... ¿Esta? Esta versión me gusta mejor que la otra. Que viene como en cajita. Vean este Nissan. Sí, la otra vez me amense con el Porsche. Y sí, estaba bien bonito. ¿Y si te salen seguido de esos? Es raro. La verdad es que este es un poquito raro. Es bastante raro. Noventera también. 1991, 92. Este ya lo habíamos visto. Este BMW me gustaban mucho las llantas. Vean. 141. Está bastante chido, ¿eh? Me gustó. Pero yo vengo por un Porsche. Yo por un Porschecito. A ver que nos llevamos ahorita, amigos. Algo que sea rarito. Algo que me llame la atención. Vean. hay otra como la que me lleve esta troquita de la de base india Nissan Far Lady con los tampos de advance se alcanza a ver un poquito Nissan Far Lady, allá hay motitos, hay también de escala 1.32 me parece aquí hay más Lamborghini también, vean esta ya no la había visto tampoco ya tiene un buen rato la Tortue Shell también está bonita, hay unos de estos que también creo que tienen base india aquí también tenemos, vean el Datsun Blue Fire, este está bien bonito 60 pesos, no está manchado el precio vean aquí también tenemos estas otras trocas que realmente recuerden que son buscadas realmente son buscadas, Nissan Skyline 2000, de los 50 años vean este troconón también, primera edición pues a mí me gustó amigos este convertible convertible, me gustó el Shelby Cobra pero por ahí tengo un prospecto, creo que de prospecto tengo este 911 y lo que es este Porsche 930 ¿me dijiste cuánto? se me fue el rollo este no es el de Meteoro ¿verdad? parece mucho ¿no? parece como el de Meteoro ¿no? este parece como el de Meteoro amigos, no saben si será tanques de guerra este ya, la burbuja ya se hizo feita 1595 pero este si me llamó la atención porque no sé, creo que es la primera edición vean, vean qué bonito está, voy a checar ahorita porque este también es bastante difícil bastante difícil este también estuvo buscado, este Toyota Sopro estuvo buscado está bastante chido, ya muchos lo andaban buscando después pero ya no lo encontraron también tenemos Barbies, también tenemos de esta serie, de los deportivos va a ser muy difícil que me lleve ahorita chequen este Lexus, está bien padre la pintura a que por lo regular muchos no pelan los Lexus vean nada más que bonita pintura y por aquí vemos un poquito, vean ese Corvette vean este, nada más que creo que la tarjetita si está media dañada de la esquina Pontiac Firebird, pero vean nada más que belleza está precioso a este le puedes quitar la tarjeta después le puedes quitar lo que es la tarjeta le puedes poner unas llantitas de goma ahí hay más camionetas, ya no podemos ver más para allá pero si hay dos, tres piezas y aquí tenemos los de Rápido y Furiosos la serie, ¿cuánto me dijiste la de Rápido? 1100 la de Volver al Futuro ahí tenemos un Chase, de Green Light esto es chido una Kura con los tampos de Advan tenemos los de Rápido y Furiosos este es Chase amigos de esta pieza, este es el Chase aquí hay bastantes, vean este Púrpura también el Custom Kura pues hay bastantes amigos vean el de Street Fighter también este está chido un Mercedes el Bel Air Camaro el Brick Regal el Brick Regal el Brick Regal Estas estaban en 300, ¿no? 300 también está muy chido pues caigan a dar una vuelta vamos a ver ahorita que nos llevamos de aquí porque si me gustaron este Porsche 930 me gustó muchísimo y vamos a ver este Ferrari porque este Ferrari también no lo había visto lo único que tiene es la tarjetita medio dañada pero está perrísimo está perrísimo voy a tomar fotos estos dos para ver cuál salen para ver cuál salen el Brick Regal Miren amigos lo que salió en el tianguis de Nessa Estamos aquí en Nessa Encontramos unas figuritas de plástico inflado Este es de los cuatro fantásticos, la mole Vean qué bonito está Por 20 pesos Lo que pudimos conseguir Todavía está en buen estado Está un poquito doblado de lo que son los talones Pero por 20 encontrarte algo así en el tianguis Pues yo creo que es una muy buena pieza Incluso también encontramos un Spiderman Este no sé bien de qué fecha es Pero la verdad me gustó mucho Vean qué bonito está Y sobre todo pues son baratitos Dense una vuelta en los tianguisitos Porque si encuentras bastantes juguetes Pues sobre todo mexicanos Y estos los buscan mucho en Estados Unidos Incluso ya se los llevan para allá a las reventas Y si los venden bastante caros Vean amigos ya lo liberamos Solamente viene un poquito, poquito, poquito Este medio dobladillo de las orillas Pero es muy mínimo La verdad yo no Yo no colecciono cartón en mal estado Pero este está fabuloso Está fabuloso Y incluso ahí se va a quedar En la colección ahí se va a quedar cerradito Ya no lo voy a volver a abrir Pero vean nada más Qué maravilla Con estas blue cards Vamos a ver un poquito más a detalle Y si escuchan un poquito de ruido Es porque estamos aquí en el camellón Amigos vean Estamos en un camellón Pero se presta para poder hacer videos Vean vamos a ver un poquito el color Como en pintura metal flake Yo creo que es metal flake Vean las llantitas Se me fue el nombre de estas llantas Si alguien lo puede poner ahí en los comentarios Comenten Vean la plaquita Dice Mattel No está precioso amigos Está precioso como para dejarlo ir En este precio Que fue una ganga La verdad para mí Siento que fue una ganga 180 pesos Los encontramos más caros Y sobre todo estos que son convertibles Y vean en qué estado está Vamos a ver los interiores Que vienen en cremita Vean la parte de enfrente carnales Vean nada más Aquí este me gusta muchísimo Porque se le alcanza a ver bien Lo que es el logo de Ferrari Y vienen las lucecitas plastificadas Vean Vienen plastificadas ¿Ya checaron? Y lo que es este La parrillita Parecen unos dientitos No está fabuloso La neta me rayé el día de hoy Y no lo podía dejar ahí En ese puestecito Porque Ahora sí que llega más racita Y se los lleven Se los llevan Vean la parte de atrás 1995 96 Vean la tarjeta Les digo que solamente Es un poquito Pero pues bueno Ya no lo vamos a sacar Lo vamos a dejar aquí En esta Este En este protector Que nos regaló nuestro amigo Y pues vamos a seguir Haciendo videos En este lugar Si nos dio chance El amigo Para seguir viniendo Ya saben que siempre Abrimos lugares Para que toda la gente venga Incluso los que quieran Venir a grabar Pues ya saben que siempre Abrimos estos espacios Para ustedes No se me hizo cara 25 pesos Me gustó porque Trae Scooby-Doo Me gusta mucho Scooby-Doo Incluso Alan también Le gusta mucho Scooby-Doo Por eso lo compré Porque a él también le gusta mucho Lo que es Scooby-Doo Vean Que bonito Trae la licencia De Ana Barbera Y este es un taxi De Matchbox Del 20 Que es 2002 2003 Algo así 2002 2003 Vean nada más Que maravilla Y viene bien conservado En ese local En ese local carnales La otra vez se me fue Un porchecito De 1980 Estaba bien conservado No me acuerdo Que porche era A ver si luego Les puedo dejar aquí La imagen Regresé después Y ya no estaba Y este lo encontré Por 25 Y siempre todo lo que trae Lo trae como 25 y 30 pesos La verdad En ningún lado Te los dejan así Creo que encontré Un buen lugar Aquí en esa Para poder hacer videos Y sobre todo Para que ustedes Vengan a darse vueltas Y encontrar buenas follas Ya que en ese local La verdad En este local De Ferris House Pues si encuentras Bastantes joyitas Y más barato Que en otros lugares Más barato Que en otros lugares Porque los Porsche Mínimos Si te los están dejando 250 Incluso los Ferraris Pues más Yo creo que unos 350 O un poquito más También nos llevamos Algunas figuras De colección Que encontramos Aquí en esa También ya les dejé Ahí su dirección Por si quieren venir A A encontrar Buenas joyitas Chequense nada más Este es de los Cuatro Fantásticos 20 pesitos La verdad No se me hace caro Y este es Recuerden que este es Plástico soplado Mexicano Incluso Recuerden que estos En Estados Unidos Ya son muy buscados Incluso También Llega mucho extranjero Para llevarse A los Estados Unidos Y allá los venden bien caros Me estuve dando cuenta Con los bootlegs De Lo que es He-Man Igual de este tamaño Pero los que son de vinil En varios canales Extranjeros Los he visto Que los venden allá En España Y en esos lugares En mil Dos mil pesos Lo que aquí te cuestan Doscientos Pues bueno Esto fue lo que nos encontramos Vean Se le mueve Lo que es la cintura Los brazos Aquí viene un poquito Nada más doblado Pero eso no importa Por veinte pesos Pues yo creo que fue Una buena pieza Nos llevamos este Spider-Man Que también es bootleg Pero me gustó mucho La verdad Estuvo bastante barato Todo lo que te puedes encontrar Pues así estuvo la cacería Espero que les haya gustado Este video Aquí nuevamente Les dejo la tarjetita Porque la verdad El chavo se ha portado Muy chido Para dejarnos grabar Vean nada más Que maravilla Y vean el color Y les voy a ser muy sincero Este no lo había encontrado Ni lo había visto Para mí es nuevo Este casting Vean nada más Que chulo Y lo estoy poniendo bien En el sol Para que ustedes aprecien Está preciosísimo Pónganme ahí En los comentarios Si estuvo bien el precio ¿No? 180 Yo digo que estuvo regalado Y déjate poderoso like Suscríbete a este canal Desde aquí Desde Neza Nos vemos carnalitos Suerte en sus cacerías Vean nada más Que chulada ¿Qué es lo que se hace?